Bueno, ¿vamos con lo de Cluster Boyer primero? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Estaba en Miami. Sí, en Miami, fue a visitar a su papá, va a un local de comidas rápidas, así como para improvisar un almuerzo, pide una hamburguesa vegetariana, le traen una dudosa, sospechosa. Duda ella, por eso pregunta. Se dirige a quien se la dio, le pregunta, ¿Usted está seguro de que esto es vegetariano? Sí, va tranquila, sí, no sabe lo bien que le va a caer. Ella empieza a comer y en un momento alguien se acerca y le dice, ¿sabe qué? Era de carne. ¡No! O sea, te avisan que era de carne, pero ¡ay! Cuando estaba con el bocado en la poca. Hay que tener cuidado con eso en los restaurantes. Ella es vegetariana por elección, pero no sé, sos alérgico a... Ceríaco. Ceríaco. No, no, tenés así lo único que no podés comer carnes rojas. Sí, lo que fuera. Llegaba a ser ceríaco. ¿Estás seguro de que esta hamburguesa se apta para ceríaco? Sí, se nace una guardia. Sí, la verdad que ella estaba indignada e hizo un descargo en redes sociales. ¿Un descargo? Que tiene 2.300.000 seguidores en Instagram. No, no te estoy cargando. Bueno, pero está bien, es un rey, ella puede hacer lo que quiera. Sí, por supuesto. ¿Me dieron? ¿Se filmó? Está bien. Sí, yo también puedo ver Max Bunny. Y sobre todo... No, sobre todo porque en el caso de ella, como decíamos, hay una convicción involucrada. Ella dijo, no es que yo me hago la culi, tengo una pose de que no como carne. Realmente hay una toma de conciencia de muy chica a partir del relato de un familiar sobre lo que sufren los animales, bueno, todo lo que conocemos. Y hubo una decisión de vida de cambiar la alimentación. Es una campaña muy fuerte, ya te acordás, con animales ensangrentados como en el cuerpo. Pero se tiene que haber enojado mucho para hacerlo en la red, porque en general uno se enoja y te enojas y listo, ¿no? Pero subirlo en las redes y todo, yo creo que le dio como una indignación, porque aparte dijo, después de 30 años me hicieron comer carne como que fue algo que... Claro, es también una... No hubiera querido vivir. ¿Sabemos si la niña come o no come carne? La niña come carne. Los dos hijos. Sí, Juana, sí, los dos hijos, sí, es cierto. Y de hecho ella cuenta que comen los asados que hace el padre, entiendo que el marido también come carne. No, está bueno que después ellos elijan. Yo si el mío de grande no quiere comer carne, no lo voy a obligar a comer carne, pero está bueno que le des la posibilidad de elegir y no que le imponga ser vegetariano y sin ofrecerle de todo. Los chicos tienen que comer de todo. No, no, ella dice que, bueno, es ella, ¿no? La que lleva adelante su convicción y, bueno, por eso no come carne hace tanto tiempo. Pasó un mal momento, pero por eso no le cayó mal, porque el peligro es que te caiga mal eso después de tantos años sin comer. La impresión, me parece. Te impresionas, es lógico. El asco le dio.